La chequeaba en la party pues sabía que estaba sola Y ese culo enamora, perrea como nadie, es tremenda abusadora Yo sabía que era la hora Tú me haces enloquecer, mami, mami, tú sabes El pecado fue placer Tú me haces enloquecer, mami, mami, tú sabes El pecado fue placer Tú me haces enloquecer, mami, mami, tú sabes Lento pero seguro, simplemente me acerqué Le dije soy Arkel y me escribes al día Si no te contesté, por favor discúlpame No te conocí en persona, pero vaya que placer Ese cuerpo de modelo me trae cacheteando el suelo Si me pongo más bellaco, te juro que la perreo Solo quiero una noche, vamos a llevarla hasta el cielo Lo que ese culo es mi deseo, yo me muero por tenerlo Se pone más que hornis y la pego a la pared Una vez y otra vez si se quiere deshacer Esa shorty me calienta 105 Fahrenheit El ambiente está caliente, una noche de placer Opérate, mami, tú sabes que te voy a tener Apaga el celular y desnúdate No hay tiempo que perder Castigo lo que pide, yo te lo voy a conceder Tú me haces enloquecer, mami, mami, tú sabes Mami, mami, tú sabes El pecado fue placer Tú me haces enloquecer, mami, mami, tú sabes Mami, mami, tú sabes El pecado fue placer Tú me haces enloquecer, mami, mami, tú sabes Mami, mami, tú sabes Tú me haces enloquecer, mami, mami, tú sabes Mami, mami, tú sabes Mami, mami, tú sabes Le gustan los artistas que me ponga masoquista Le hago lo que piden, estalguea por el Insta Se monta 10 stories, todo hace ropa interior El DM ya está lleno, se volvió la sensación No quiere más roteos si nos fuimos pa'l motel Si me pide que la grabe la cámara ya está en rec Ella quiere presumirte lo que le voy a hacer Y me pongo más bellaco pues la voy a complacer Se pone más que hornis y la pego a la pared Una vez y otra vez si se quiere deshacer Esa shorty me calienta 105 Fahrenheit El ambiente está caliente, una noche de placer Pégate, mami, tú sabes que te voy a tener Apaga el celular y desnúdate No hay tiempo que perder Castigo lo que pide y yo te lo voy a conceder Tú me haces enloquecer, mami, mami, tú sabes Mami, mami, tú sabes El pecado fue placer Tú me haces enloquecer, mami, mami, tú sabes Mami, mami, tú sabes El pecado fue placer Tú me haces enloquecer, mami, mami, tú sabes Mami, mami, tú sabes Tú me haces enloquecer, mami, mami, tú sabes Mami, mami, tú sabes Mami, mami, tú sabes Se pone más que hornis y la pego a la pared Una vez y otra vez si se quiere deshacer Esa shorty me calienta 105 Fahrenheit El ambiente está caliente, una noche de placer